¿Por qué? Me podés felicitar por todo lo que vos quieras. Por este... Por mi moto, por mi carrera, por mi vida. Por tu carrera, yo te lo dije la otra vez, sos grosso, los fines de semana también te vemos, siempre. La escucho siempre a Janina, con Marina. ¿La escuchaste ayer? Siempre. Sí, ayer la escuché. ¿Y qué te pasó? La escuché ayer, la escuché antes ayer. Te diría que creo que no voy a perder ningún pase de Janina con Marina, es imperdible. Es imperdible. 18 horas, El Observador, 107.9, Janina termina, empieza Marina. Me gusta que en modo pareja estés así promocionando el programa. No estoy en modo pareja, te estoy diciendo que soy un fiel oyente. Ángel también es un fiel oyente. Pero ayer de un momento me dijeron, Barbano, ¿qué me escribe de Barbano? No sé qué le estaba mal, ¿qué le mandabas? Ah, no, me imagino que no, calculo que no. No, 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 siempre le escribo cuando está en el pase. De hecho me dice, no me escribas a mí, escribí a Janina. Y yo a Janina no le escribo porque... Te da miedo. Te da pánico. Yo de escribir te veo así tipo, buen día, temprano, así como, buen día, amor, ese tipo de cosas. ¿Te nacen? Depende. ¿O solo escribís en los pases? No, le escribo en el pase porque a veces me causa gracia que están hablando, le aporto algo, le doy algún comentario. ¿Estás de novio? O qué sé, no me gustan las etiquetas, pero estás... A mí no me gustan tampoco las etiquetas. No me gustan las etiquetas. Vamos a decir otra cosa, ¿en qué estado de conciencia estás? De conciencia la tengo muy limpia, por suerte. Menos mal, menos mal. ¿Y espiritualmente te creo? Estoy muy bien. Gracias. Gracias.